Hasta hace poco XXX Tentacion estaba en arresto domiciliario, fue atacado cuando salía de una tienda de motocicletas y fue encontrado sin pulso dentro de su auto. Foto tomada de web. La tarde de este lunes, mataron a tiros al rapero estadounidense XXX Tentacion, quien tenía 20 años de edad. El cantante fue asesinado en Deerfield Beach, al norte de Miami, y la información fue filtrada por TMZ y tiempo después confirmada por la policía de Broward a través de las redes sociales. De acuerdo con el país, ya sé Dwayne Onfroy, conocido como XXX Tentacion, salía de la tienda de motocicletas Riva Motorsports y al entrar a su vehículo una persona se le acercó y le disparó a quemarropa. Aunque se desconoce el paradero de los asesinos, las indagatorias preliminares indican que los criminales huyeron en un vehículo Dodge Dourney y que antes de huir de la escena tomaron una bolsa Louis Vuitton del vehículo del rapero. XXX Tentacion fue llevado de inmediato al hospital, pero murió en el trayecto, así lo detalló la policía del condado de Broward. Problemas con la ley El rapero estaba bajo arresto domiciliario, a la espera de un juicio por agresión agravada y violencia doméstica luego de que fuera acusado de golpear a su novia embarazada, había salido de su casa luego de que un juez le concediera permiso para realizar una gira. Su último mensaje Ese fue el último mensaje que compartió el rapero en sus historias de Instagram, una hora antes de ser asesinado a quemarropa. La carrera de XXX Tentacion on Freud presentó en 2017 su álbum debut, 17, y en marzo pasado lanzó el segundo, titulado, con el que debutó de primero en la lista de todos los géneros de Billboard 200, en la que también se destacó con sus sencillos sad y changues. El rapero comenzó a escribir música tras ser liberado de un centro correccional juvenil y lanzó en 2013 su primera canción en la plataforma de distribución de audio SoundCloud, titulada News, Vlog. XXX Tentacion ganó fama al publicar sus temas en la plataforma SoundCloud, su música, muy oscura y de sonidos apagados, a menudo evocaba su depresión y su pasado criminal.nl